y es guay como se nota que mando un montón porque he dicho 15 segundos y de golpe se han callado las dos personas que tengo la otra pantalla que tal buenas noches otro directo más llevo cuatro seguidos en dos días que cosa que no me creo dos semanas seguidas haciendo podcast de nfl y como no tenemos a ver si consigo pasarlo cuando toca ahí está alguien que no que no conocéis aún como son guillem y alberto qué tal bueno antes de empezar mientras estábamos preparando el directo esperando alberto otra vez guillem y yo ha sonado esta notificación gracias por el follow a mea e23 si es que estás por ahí porque como ha sido antes de empezar no sé si lo está viendo pero bueno y si no también ya lo buscará si me ha seguido si me ha seguido sin estar en directo por algo será guillem en youtube que está que por si no lo sabíais el de la semana pasada se subió a youtube el domingo antes de los partidos a modo venga antes de empezar la jornada hay estáis en youtube hablando de algo que ya estaba desfasado porque ya se había jugado un partido y ya habían perdido los dolphins pero no queda nada que comentar cómo ha ido la semana me preguntas a mí imagino que es una puya a los dos os pregunto hombre ya que estás yo personalmente estoy bueno diría estoy tranquilo pero estoy preocupado luego luego hablamos y tú guillem qué tal la mía bien pues contento incluso un saco de puntos que hicimos el otro día y bien ya ya por barcelona de nuevo cambio de dinámicas para los dos y tanto para guillem para mí yo he hecho así y guillem que y de repente remonta un poquito y después estoy yo para que ya hablaremos de lo que pasó porque no no me entre en la cabeza bueno para quien no lo sepa tenemos nuevo a ver si a cierto aquí nuevo logo que después lo haremos lo haremos mejor sin fondo más grande y tal porque como dijimos la semana pasada guillem ha conseguido su objetivo de que esto sea sección propia con nombre propio y con un nombre que aparte me gusta bastante como es el mary desde el condado que queda como aaron rogers lanzando el mary para ganar el partido en el último segundo desde el condado de wisconsin si os parece bien más profesional parece más profesional y también parece más profesional porque es el primer podcast que hacemos que tengo una escaleta que estoy voy a seguir una escaleta importante dato que va a seguir o sea no es la primera vez que la tenemos es la primera vez que la va a seguir porque va a intentarlo que va a intentar vamos a verlo al final lo vemos al final le evaluamos después acaba acaba como acaba una escaleta que yo os aconsejo de quedaros hasta el final porque ahora se ha hecho la primera el señor de aquí nos tiene un juego preparado totalmente original y no cogido de referencia en ningún otro podcast que conozcamos ni ninguna dinámica que no se haya visto nunca en televisión pero ya lo veremos más adelante empezamos si queréis con un repaso rápido a todos los partidos haremos un titular y después tenemos que hemos escogido meticulosamente tres partidos para hablar detalladamente sobre ellos el motivo porque nos apetecía esos básicamente después bien viendo qué tipos de partidos creo que queda claro que cada semana van a ser los mismos equipos al menos dos no tiene por qué algún día cierta persona que está arriba a la derecha de sus pantallas se va se va a cansar de ganar y bueno no tendré que incluir a los todos pero como van a decir que van a decir que no porque sean equipos que nos gusten sino porque creo que son equipos o son partidos en este caso que han sido trascendentes o que ha sido importantes y bonitos de ver los dos que están aquí conflictuados del interés yo creo que si yo coincido yo si no fuera ni de los dos en el tren camino a la universidad sabiendo el resultado celebrando los touchdowns bueno pero antes de ir a ese partido pues vamos a hacer un repaso rápido de todos y después ya entraron más en detalle en esos que hemos escogido y empezamos por el cerde el cerde night fútbol de amazon prime que tengo que investigar a ver cómo les va de audiencias porque es un experimento interesante que era básicamente cincinnati bengals y miami dolphins con bastantes cosas que hablar polémicas sobre todo que después entramos más en detalle que ganaron los bengals 27 a 15 titulares bueno yo creo que luego comentaremos más un poquito más detallado pero básicamente declive de los fin sin sin duda algo que añadir guillem yo creo que el partido el titular es el de tu a sea el titular del partido es tu a con dentro del campo cuando se le echó de menos cuando no estaba y el motivo por el que abandonó el campo que ahora lo comentaremos porque tenemos investigación en marcha nos vamos al domingo un partido que para los de eeuu era el partido de despertarse y quitarse las regañas que a las 9 de la mañana aquí a las 3 en londres donde se jugó a las 2 de la tarde que es el saints vikings 25 28 que este es otro de los partidos que entraremos en detalle porque lo dije en twitter el nivel de los partidos de londres no nos esperamos que fuese esto hace unos años pero bueno titulares de este 25 28 para no explayar me de momento voy a decir dos equipazos yo diría más equipazos partidazo contundente estoy más con el que contigo y alberto siguiente partido ya y en el tramo gordo del red son del que todos disfrutamos que este fin de semana no lo he podido ver lo cual me falta algo aquí en el corazoncito que es el atlanta falcons que no digo que sorpresa que un equipo sea mejor en el juego de carrera que los browns y los falcons lo lo hicieron lo fueron lo hicieron y por eso ganaron el partido yo voy a decir aunque igual no parezca muy esto que no tengo mucho la falta de la contundencia de los browns tuvieron ocasiones para no tartar tanto ofensivas como defensivas y no la supieron aprovechar y al final los falcons se les comieron un poco entre comillas vamos al siguiente que también es un partido que podríamos haber añadido al al repaso no sé si lo hemos hecho no lo hemos hecho pero podríamos haberle añadido que es el ravens bills con una remontada de los bills que empezaron perdiendo el partido que acabó 20 a 23 aquí podríamos decir que el amar el superhéroe del partido está teniendo un muy buen inicio de de temporada pero que luego el equipo se se cayó y los bills son un claro candidato a tenerlo todo yo luego añadiré un pequeño matiz ya veréis por qué y cómo por lo tanto que será por parte de los ribbons ahora voy a hablar de los bills simplemente voy a decir que es el equipo que se les presuponía yo creo vaya y el que no vimos la semana pasada correcto siguiente partido duelo de la nfc este entre cowboys y commanders no me acostumbró aún a decir commanders cuesta mucho cuesta mucho decir las vegas riders el otro día se me escapó con un amigo decir oakland lo bueno es que la narración lo llaman vegas directamente como estoy en el pueblo raro de extremadura y ángeles es el partido de dallas contra washington que quedó 25 a 10 con victoria para los de texas para mí el titular aquí es que semana que viene bueno esta semana ya la semana aquí 5 ya regresa back prescott que estaba lesionado pero que sorprendentemente el cuarto más suplente cooper rice la fiebre del cobre está petándolo literalmente yo voy a decir que simplemente me va a enfocar en lo positivo voy a decir que los cowboys están haciendo un gran inicio y que y bueno que tienen motivos para crecerse yo creo sobre todo sus fans seguimos siguiente partido partido entre dos equipos que necesitan la victoria como era detroit lions y seattle seahawks guillema saboreando esas pocas semanas de felicidad que va a tener esta temporada con un partido de bombarderos con un 45 48 como resultado final victoria para los de la nfc oeste no hubo defensas en el partido ahí está el el resultado y quizás como titular no haciendo un poco devolviendo la tela pelota quizás ya hemos celebrado más victorias de las que muchos aficionados de los hijos pensábamos que íbamos a tener este año o sea que estamos superando expectativas es que no no puedo decir nada porque estoy todavía buscando las defensas no no las encuentro entonces hasta que no hasta que no las encuentro y no pienso hablar de esto no hace falta jurar que un partido con más de 30 puntos por cada equipo no haya tenido defensas es que ya lo hablamos el año pasado alguna vez es verdad mucho show mucho tratado ni todo lo que quieras pero valió de ver a veces parece cuando te pones el madden en en el modo arcade creo que era este de que te salen todos los pases que quisiera eso para los highlights y para vender la liga y tal porque lo que vende es el ataque en todos los deportes sea el que sea pues va bien no me calientes sabes que a mí esas afirmaciones no me gustan nada lo que vende para el aficionado que no conocerá la competición de cualquier deporte llámalo como sea es el ataque tú no vas a decir por eso ni confirmó ni desmiento entonces por eso de hecho se está potenciando un poco el el juego de ataque otra cosa es lo que como aficionados vemos ya después sobre todo cuando tu equipo tiene una defensa espectacular pero o sólo tiene defensa o tiene defensa hace falta ver los partidos sí pero voy a decir voy a dejarlo para no explayarnos demasiado más de la cuenta y tal es decir lo que vende vale si igual que en el fútbol tú lo que quieres son goles y en el baloncesto ganaste en el balonmano goles y lo que tú quieras pero eso es cuando no quieres ver el partido y lo digo totalmente en serio yo creo que realmente la gente que sólo quiere ataques porque no está dispuesta a ver todo el partido o no o no le apetece verlo todo o ver todo el juego pero pero es que no estoy hablando tú ves es que no estoy diciendo no estoy diciendo a la gente que quiere ver el partido sino lo que vende la nfl cuando digo lo de vender es a la gente que no ha visto nunca un partido y después ven a ver esto y miren lo que tengo aquí eso es lo que está así es que ni confirmó el movimiento porque no desmiento porque es verdad aunque me joda es verdad es que no confirmo porque no debería ser así y me tocan las maracas que no sé si pero bueno tampoco debería ser así muchas cosas razón no razón razón también si sabéis que me cuesta dos la razón y más a vosotros es verdad también que el fútbol americano es de los deportes que es más divertido ver a la defensa o ver el partido en tiempo al final si vamos al soccer fijarse en lo que está haciendo la defensa o sabes mucho eres entrenador y te fijas en en quien cubre quien deja la espalda quien coge al que está suelto fútbol americano tienes ataque que es importante verlo cuando está atacando y la defensa si así quieres fijarse en la defensa hay multitud de cosas que hay que fijarse como son el del linebacker como el defensivo en se zafa del del gol de la ofensiva de la línea ofensiva en defensivo va que movimiento o sea es divertido ver tanto ataque como como defensa y eso es verdad que es para más entendidos o para los que ya nos metemos ya pues tienen que ir entre el 6 100 del cornerback entre linebacker pero es divertido de los pocos deportes creo que ver la defensa es es divertido te podría añadir el béisbol cogido con pinzas tal vez no pero quiero decir de que el béisbol tú lo que estás viendo es un jugador de ataque y nueve de defensa tienes a la defensa en el campo y tienes el equipo como muchísimo como muchísimo cuatro de ataque con muchísimo sí como muchísimo pero tampoco tiene mucho o sea tampoco tiene mucho atractivo que decir ellos están en su posición cuando ven que el lanzador van alejándose un poco si eso les puede dar una sorpresa y ya está y eso vuelven el que lleva el ritmo del juego es la defensa en el béisbol y puedes ver el pitcher como lanza y tal o como se tiran a la pelota la defensa porque el bateador al fin y al cabo batea pero es que hay deportes también que el béisbol yo creo que es un caso en los que la defensa o sea quiero decir al final el ataque entre comillas es quien marque el ritmo puede ser la defensa puede ser el ataque en el balonmano por ejemplo ya sabes que yo soy de balonmano también puede pasar una defensa puede ser la que lleve el juego aunque esté atacando el otro equipo y puede ser la que marque los tiempos y todo esto y en el baloncesto tres cuartos de lo mismo yo diría y en el fútbol americano también puede pasar en el fútbol europeo igual no tanto de hecho yo creo que no pero bueno pero joder también hay que valorar las defensas quiero acabar con esto como tenemos la capacidad de coger un tema un comentario que sale volando y pasando aquí 10 minutos bueno un comentario que sale volando hemos pillado un partido en el que casi hay 100 puntos que no los ha habido por 7 pero por eso digo un comentario salió volando de la defensa y es que bueno fue divertido fue divertido sobre todo estos partidos también tiene la emoción de a ver quién es el primero que falla al fin y al cabo seguimos además sabes que también solo para apuntellar eh para cerrar el partido son equipos que no tienen nada que parar este año tampoco y que un poco es a ver a ver quién quién se divierte más jugando y creo que tanto Lions como como Seattle están en este aspecto de bueno no tengo nada que perder vamos a a jugar y y es lo que vimos en en este partido que lo refleja ahora sí seguimos que si no esto debe ser breve y conciso no lo llevamos muy bien eh con el Texans Chargers que acabó con 24-34 quiero decir otra derrota de Texas es como un día más en la oficina no sé cuantos estás hoy 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 estoy titulares va Alberto tú mismo ah bueno eh voy a decir sustito para los para los Chargers eh lo tenían tuvieron una renta de creo que era 21 puntos al minuto o sea cuando quedaban 10 de la segunda parte o algo así y sustito al final o sea los tuvieron ahí los Texans es decir un poco relajado los Chargers pero bueno también por galones fueron fue por lo que acabaron tirando el partido sí yo diría también que los los Chargers cogen cogen aire con rival que es fácil el coger aire pero no se van a pasar hablamos de si el equipo puede dar para más como venimos sumando otra victoria coge aire pasamos rápido al segundo los Colts que ya no tienen ese récord maravilloso de 1-1-1 porque perdieron contra Tennessee Titans 24 a 17 en el duelo divisional titulares yo voy a decir que los Titans eh tuvieron unos pequeños deslices que ya lo avisé la semana pasada pero son un buen equipo y y atención con ellos tuvieron el el partido perdido claramente contra los Bills el primer partido que perdieron por muy poquito pero creo que van a volver a a su ritmo y a y a lo que son a hacer de lo que son capaces yo creo que el entrenador de Colts es el primero que tiene la la soga al cuello hay alguno más pero uno de los que la tienen al cuello es el de Colts ¿a cuántos rápido de los 32 así rápido ¿a cuántos entrenadores echarías ahora mismo? 17 18 a ver es que así que es verdad que acaba de empezar y algunos que son muchos nuevos pero creo que 4 o 5 iba a decir 4 o 5 seguro 4 o 5 que salen seguro Frank Rice de Colts Frank Reihard Frank Rice y luego con esa Mike McCarthy Mike McCarthy si lo despiden ya no vuelve no creo que vuelva pero a ningún equipo no creo que ningún equipo se arriesgue voy a cogerlo pero bueno vamos a seguir que si no seguimos siguiente partido Giants contra Verge que los Giants consiguen ganar 20 a 12 tengo una pregunta porque yo no me pude ver ningún partido el domingo y me lo he tenido que ver todo en el Sunday in 60 y demás este fue el partido verdad en el que la última jugada fueron como 40 o 50 segundos de jugada de pasándose vale pido por favor que todas las jugadas a partir de ahora en el fútbol americano sean así o sea me he hecho unas risas con esa última jugada o sea y ojo porque hay algunas que cuando lo intentan eso y hacen el primer pase para atrás igual les sale pero se les medio cae tal o algo así y al segundo ya la cagan o se los quitan pero en esa ojito que tuvieron cosas quiero decir al final planteemos hacer todas las jugadas así seguro que hay buenas llardas o no acertar las llardas así porque es exageración pero fuera bromas yo diría que ojo en el fútbol americano intentar implementar un poquito más los pases para detrás al final yo siempre lo digo vengo tanto balonmano como baloncesto o sea típicos cruces y tal un pase hacia detrás que puede liar un poco la defensa hay un no sé es que no sé cómo decirlo en español pero bueno que se líen los defensores o algo ojito es un poco yo Guillem el primero que quieras echar me meto yo y hacemos ese plan de juego al combinar un poco de rugby ese pase lateral o hacia atrás de una jugada así de despiste cuando tienes cuatro defensas delante y no puedes adelantar pues a ver si tienes al receptor detrás o al taire en un running back y pases y lateral y que aunque sea avanzar a veces lo he pensado es que es verdad que creo que está todo tan milimetrado no perder el valor en lo general tan movers que esto es que hay veces ya no te digo forzarlo cada jugada pero hay veces que igual ves que se van se va un jugador a ver si se ve más o menos se va un jugador y este es su defensor y por aquí detrás viene otro jugador y claro ves uno contra uno con un apoyo de un compañero y ves que el otro tiene que esquivar como sea el defensor y dices tienes a tu compañero detrás no va a llegar al bloqueo no creo es verdad que van a altas velocidades y que es difícil hacer un pase así obviamente pero con que lo entres mínimamente un buen pase te sale y en vez de jugártela a ver si se esquivará al defensor o a ver si llega al bloqueo pero yo me tengo que parar y tal no lo he visto hacer no quiero ampliar más porque si no va a venir Daniels o algún entrenador el que sea va a venir Nick Saban y me lo va a robar pero no no lo he visto hacer nunca que me recuerdo una creo que era de Chiefs que creo que la tenía Kelsey se giró con dos defensores encima y se la entregó si era Hill fue nada más recibir algo así que se giró pero aparte de esa no he visto ninguna más o sea no creo que quien lo haga quizás no juega al siguiente partido yo la he visto en típicos momentos hombre es verdad que esa si la pierdes y tal es que debe ser más por miedo a que si lo haces pierdes la posición y encima más si estás casi a punto de la nota la bajona que te viene es importante pero yo la he visto en típicos vídeos de YouTube de NFL top moments in history top moments of IQ in NFL ¿sabes? típicos que te saltan ahí un viernes a las 2 de la mañana estás en tu casa tirado con el móvil y dices voy a verlo para quien no me conozca estoy callado para no ampliar mi fama de tocar pelotas ¿qué queréis que os diga? a mí esa jugada donde me gusta a modo de último recurso a la desesperada pues sí está guay a veces sale como se llama Miami contra contra Nevinglau cuando llegue la Super Bowl en la que estén los Niners y tengan una situación como la que he descrito ya verás que sí que te gustará si lo hacen verás no más que nada porque en algún momento llegará Garopolo el balón y en momentos de presión todos sabemos cómo es entonces se hará una autopase Garopolo la pasará llegará y la pasará como un montón como un montón de memes de Aaron Rodgers diciendo que juega el solo se lanza el pasivo corriendo en la prueba siguiente partido el único equipo invicto sigue invicto quien lo diría que los Seagulls a estas alturas serían el único equipo invicto de la NFL que ganaron contra los Jacksonville Jaguars en un buen partido a mí me pareció un muy buen partido pero con algunos errores aún no de novato porque no es novato pero la presión a Lorenz le ha llegado y se notó en este partido es en mi titular Yo voy a decir que fue un perdón voy a decir que fue un partido muy de trompicones un parcial de los Jaguars luego otro también bastante importante remontada de los Seagulls y tal y creo que esto de ir a trompicones a los Seagulls no les va a acabar funcionando demasiado no digo con 4-0 se vayan a quedar fuera de playoffs porque seguramente no lo hagan pero bueno poco les va a durar el invicto y otro año más los Dolphins del 72 van a ser los únicos equipos el único equipo en victoria quería meter la cuña de los Dolphins ya lo siento pero ahora en serio me parece que los Seagulls es un poco engañoso este 4-0 tienen todo el mérito del mundo pero es un poquito engañoso Seguimos fue un partido divertido es verdad que Guillem no hablaba no me lo interesa que Guillem de su pie nada que fue un partido divertido y demás creo que los Seagulls van a dar sopesa este año no para aspirar a todo pero si para ser un equipo divertido quizás alarga dos o tres partidos más la racha de de invicto veremos ahora sí el siguiente partido Pittsburgh Steelers New York Jets que ganaron los Jets 24 a 20 sorpresa quiero decir que no me acordaba no me acordaba del resultado y me tardan de decir porque me decía que ganaron los Steelers hasta que he visto el marcador no me acordaba de este resultado es verdad no, no sorpresa sorpresa de hecho ganaron los equipos de Nueva York estos fin de semana cosa que es bastante raro últimamente no es muy habitual sí qué sorpresa yo creo que los Steelers un poquito choqueada era partido para ganar era partido que yo creo que necesitaban ganar y resarcirse un poco de las derrotas que sufrieron tras haber empezado bastante bien con la victoria sobre los Bengals un equipo que bueno que viene a ser de vigente subcampeón de la Super Bowl empieza muy bien luego dos partidos perdidos te puede pasar pero este era el partido encima en casa si no recuerdo mal y déjame decir que que jugó Connie Pickett o sea jugó el quarterback elegido este año en mayor posición pues se estrenó y de hecho va a ser el que sea como titular en lugar de Trubisky Charlie Ayer que los Steelers han decidido que quieren probarlo siguiente partido otros entrenadores que yo veo en la cuerda floja perdió contra los Cardinals en este caso Carolina Panthers contra Cardinals que ganaron los de el desierto de Arizona 16 a 26 para mí el titular aquí es como dices tú otro que tiene la soga al cuello y otro quarterback en Carolina que también tiene la soga al cuello creo que llevan 4 o 5 quarterbacks en los últimos años que a Cam Newton cojo a Sam Darnold a Baker Mayfield que es el peor quarterback hasta el momento y con ganas o sea que bueno aquí es un poco sin rumbo mira que pintaba bien Mayfield en Cleveland en Cleveland sí pintaba muy bien pero hecho yo creo que que los Cardinals un poco se los comieron sobre todo último cuarto los Panthers es que mal 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 los Panthers me pintaron un poco mal los Cardinals creo que esperaba más de ellos en lo que llevamos de año igual no sé yo siempre suelo poner los Cardinals un poco como sorpresa en mi mente la verdad no se lo digo a nadie pero yo siempre pienso que pueden dar sorpresa pero pero es que fueron demasiado para los Panthers y los Panthers tuvieron muchísimos errores pero muchísimos en ataque en defensa muchísimos dos cosas que añado en cada equipo los Panthers si McCaffrey no tiene el día o no lo tiene la tarde no da para nada además con el quarterback Manco y luego los Cardinals que otros años de hecho bueno las últimas temporadas con Kingsbury que han arrancado muy bien hasta el ecuador de la temporada de hecho creo que el año pasado si la mente no me falla que creo que he estado invicto hasta la jornada 7 u 8 los Cardinals y luego llegó justo en el ecuador de la temporada que fueron de capa caída y este año con Kingsbury han empezado pues 2-2 como toda la negociación oeste entonces a ver si remontan y entre poco también les llega a Daniel Hopkins el receptor que está sancionado vamos al siguiente que no hemos si me juntas un partido así emocionante con fricada mía la mejor pareja de comentaristas de toda la NFL como es Tony Romo y Jim Nats pues sale un partido que te engancha pero por todos los lados como es el Green Bay Packers contra New England Patriots que se fue a la prórroga y ganaron al final los de Aaron Rodgers 27 a 24 gracias a un field goal en el último segundo bueno en la última jugada bueno a ver este incluso podría haber sido de los que comentásemos ampliamente lo que pasa es que igual no se esperaba tan partidazo como lo fue pero bueno yo creo que Rodgers es la nota destacada está todo el mundo hablando de él fue un partidazo y yo creo que es algo muy positivo para los Packers obviamente pues yo te diría que unos Packers que les cuesta ganar a estos New England Patriots que además jugó hasta el tercer quarterback que tienen los los Patriots no tienen no sé si son buenas noticias o sea creo que de hecho Rodgers estuvo bastante en camisbajo eso gesticolando mucho es lo que le gusta a él como como diva entonces seguramente ganaron el partido es un punto más pero no sé si deja buenas sensaciones para los Packers jugando en casa contra los New England Patriots en la situación en la que están es lo que dije la semana pasada que viendo el partido que hicieron contra Dampa es que yo se empiezo a quitar de favoritos y viendo lo que les ha costado esta semana mucho más que han ganado en la prórroga y ya sabemos lo que significa ganar en la prórroga que puedes haber perdido por cualquier detalle sí pero es que también yo creo que es una nota positiva el haber sacado adelante un partido como es que se podría haber embarrado o emborronado como lo queráis decir un montón y también es símbolo de que el equipo tiene motivos para sacar los partidos adelante y eso igual ahora se ve como algo negativo pero eso en un partido de playoff si llegan puede ser algo decisivo aunque ahora haya sido contra los Patriots y luego les puede tocar contra los Chiefs o contra los Bucks otra vez pero yo creo que también es algo positivo y Rodgers lo que decía es que no sé pero la que se le veía cáliz bajo pero aún así hizo una actuación yo creo más que notable para cómo fue el partido yo creo que es buena noticia a corto plazo una victoria más para estas primeras semanas por largo plazo la defensa también le veía hueco sobre todo en jugadas contra la carrera en ataque Rodgers lo que adocíais ahora es el meme este de que se lanzaban las pelotas el mismo porque creo que no tiene obviamente ya era difícil encontrar reemplazo para davante Adams y está siendo lo más aún en los partidos no tiene este receptor y no creo que este año lo acaban encontrando y al final la luz de ese equipo es la pareja de running backs que son Jones y Dillon que son brutales pero más allá de esto me ha dejado muchas sombras Packers para aspirar como en principio se le presenta o debería tener Packers por eso a finales de temporada y pues sí vamos al último partido de la ronda de las 10 de la noche que fue la derrota de los Denver Broncos contra las Vegas Riders o según los cuentanistas Vegas Riders que acabó con un marcado de 32-23 Capicúa que hace desinflarse aún más a los Denver Broncos desinflándose los los Broncos y la semana pasada comentábamos que los Las Vegas Riders tenían que coger un poco de aire y intentar remontar la situación del 0-3 pues no les pudo la presión y lograron ganar en el partido y eso en contrapuesto del de Broncos del equipo que la les ha dado a la franquicia a Wilson y que además se les ha lesionado el running back estrella para toda la temporada Yo creo que que los por cambiar un poco el focus creo que es una buena victoria porque ya logramos la semana pasada que lo necesitaban la defensa creo que podría ser una nota un tanto positiva en los riders es algo una base sobre la que apoyarse a partir de ahora y lo que dijimos la semana pasada es el punto de partida y es darle la vuelta no voy a decir que es ahora o nunca pero prácticamente y llegamos al Sunday Night el partido de la NBC que era la revancha de los Chiefs contra los Bucks en el estadio de Tampa que por poco se juega en Minnesota por el huracán que acabó con un resultado de 31-41 en un partido que tuvo más aficionados que la Super Bowl que jugaron estos dos equipos hace un par de años con motivos obvios pero me hizo gracia ese pequeño dato yo creo que que un Brady muy buena versión y ni aún así es que mira voy a voy a decir una cosa que me suele gustar mucho decir y es que los Chiefs son los Chiefs y creo que es un buen resumen del partido para demostrar que siempre van a estar ahí bueno al menos con la plantilla que tienen y con el juego que están haciendo los Chiefs son los Chiefs cuesta sudar sangre para poder ganarles y lo que digo un partido imperial de Brady muy muy bueno yo creo vaya y ni aún así lo pudieron y al final es que los Chiefs son un equipazo tienen a Mahomes que te saca cualquier recurso tienen es que no voy a nombrar porque podríamos nombrar muchísimos pero creo que es obvio que los Chiefs son un equipazo para mí el titular es el fútbol americano es un deporte que debería llamarse el quarterback al final es el jugador de campo en cualquier deporte que es más importante y en este caso el que tiene el mejor quarterback del fútbol americano actual son los Chiefs por lo tanto si tienes el mejor quarterback ya sea a nivel actual sin contar palmarés y títulos es Mahomes y por lo tanto pues alguien que tiene a Mahomes pese a que los Bucks hicieron un buen partido y también que creo que desde que Todd Bowles está en Bucks tanto como defensive coordinator como head coach no les habían metido tantos puntos y además los Chiefs les meten 41 puntos es una de las mejores defensas de la liga por lo tanto es un equipo completo aspirante al anillo y el último partido de la jornada el de anoche el Monday Night Football un Monday Night Football que cada vez le sienta mejor otra de mis fricadas el Prime Time a Joe Buck y Troy Ackman tienen más carisma me encanta como os importa una mierda como te gusta pero como es mi podcast no, bueno a ver si nos importa un poco una mierda pero oye es curioso es curioso a ver si tú eres el que sabe de ello o sea que si nos dijeras algo que estás inventando vaya mierda pero al menos si sabes otro día otro día Mark puedes comentarnos que Tony Romo hizo pareja con Ian Rush y no es con la segunda ni papa yo recomiendo de verdad ver los partidos que narren Tony Romo y Nats porque son una auténtica maravilla que es lo que se consigue de cualquier deporte porque ahora me viene aquí a la mente los típicos comentaristas que tenemos en el fútbol español que simplemente están ahí por ser exjugador pero aquí tienes a un exjugador que de verdad sabe jugar y se nota un montón es que es que sabiendo que tal mundial en la vuelta de la esquina pues pues mira pero es una puta maravilla ver partidos comentados por gente que sabe de verdad que está que está pasando en el campo dicho esto a lo que íbamos el Monday Night Football que enfrentaba a los Niners contra los Rams en la revancha de la final de conferencia de la temporada pasada que acabó con un sorprendente 24 a 9 en un partido que después se analizaba más a fondo pero que como he dicho en Twitter que bien se afronta un podcast como es este con una victoria de este calibre yo creo que la cosa es que estos Rams no parecían ser los Rams en ataque parecieron como que estaban sin ideas la defensa tampoco es que estuvieran a su nivel eso yo creo que los Rams no eran los Rams que nosotros presuponíamos o que creemos que pueden dar su nivel bueno eso seguro el nivel que pueden dar está muy lejos de la versión que dieron para mí el titular es que los Rams creo que aún no se han encontrado esta temporada y que además creo que es difícil encontrarse contra una de las mejores defensas de la liga al final el partido de Fortinaires lo gana la defensa y ante eso Rams o sea te digo pese a que como no están a su mejor nivel pues es difícil encontrar el mejor nivel o encontrar el camino cuando juegas con la defensa pues 5 estrellas como la de Niners si os parecía que estamos en este para no tener que volver a estar aquí nos metemos ya a fondo en el análisis y es ya como me toca a mí de cerca el partido sí lo gana la defensa pero también lo gana vivo sí 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 jugó al brazo porque sí Garópolo jugó normal decente se le podría dar un 5 o 6 hombre por eso normal decente bien ha probado bien ha probado bien a ver yo busco la matrícula somos un equipo que a principio de temporada te recuerdo que no tienes a Mahomes te recuerdo que no tienes a Mahomes ya pero te recuerdo que a principio de temporada antes de la lesión de Trey Lance éramos el tercer o cuarto equipo en todos los power rankings es decir favoritos para ganar la Super Bowl para ganar la Super Bowl buscar la matrícula y Garópolo no jugó mal porque no jugó mal pero ves los destellos de pases lanzados donde no hay nadie pases que los coge únicamente Pau Gasol con un salto que sea el doble de su altura cositas así y el touchdown de Divo el touchdown en mayúsculas de Divo es un pase alto muy alto que sí que si lo lanza abajo es interceptado pero es un pase que el esfuerzo que tiene que hacer Divo para cogerlo es brutal se nos ha ido alguien ¿quién ha muerto? yo no Alberto ya la estás liando Alberto todavía no ahora sí lo que decía lo gana Divo Garópolo no lo hizo mal pero es que la defensa fueron siete sacks que hizo la defensa a Matthew Stafford ninguno hizo Rams teniendo a quien tienen en esa línea los Rams entonces es un ataque que sí que sé que parecía sin ideas porque la defensa de los Niners no le daba opción a tener ideas no hicieron ninguna jugada de más de 20 yardas que yo recuerde en todo el partido los Rams tal vez hicieron una al final del último cuarto pero no hicieron ninguna y había seis tiras que lo mostraban en cambio los Niners en ataque solventes la defensa de los Rams tampoco la vi mucho y eso que no se han encontrado y eso que a Kittel no recibió ningún balón hasta la segunda mitad no es que recibís es que no no le buscaron hasta la segunda mitad lo bueno que tiene Niners que al practicar es un equipo de sistema entonces obviamente es difícil o diferente jugar con un sistema teniendo a Trey Lance que en principio es un jugador más joven más móvil y su lesión al final lo que hace es reintroducir en el mismo sistema a una pieza que pese a no ser la mejor pieza pese a no ser la reina comparando con el ajedrez pues es una pieza que es solvente que te ha llevado que sabe jugar incluso creo que es muy apreciada tú sabrás mejor pero muy apreciada por el equipo porque creo que es un tío que se lleva con todo el mundo entonces menos con Sanahan parece ser desde la semana pasada así sí la semana pasada en el Sunday Night le pillan gritándole a Sanahan que todas tus jugadas son una puta mierda es verdad es verdad conflictos que suelen pasar en los equipos pero yo creo que es un sistema que funciona el de Sanahan si además tienes una defensa élite pues el ataque vos estaba en un nivel brutal el ataque pues eso pues con Divo con Garopolo que no estropea las cosas y con el resto pues un poco haciendo su faena es que puedes poner puntos los pusieron y es que es muy difícil que el equipo contrario pueda seguir el nivel y esa es la fortaleza de los Niners y ya el último dato y yo ya dejo el análisis exhaustivo del partido había una estadística que me hizo mucha gracia porque no me la esperaba y es que los Niners no han recibido ni un solo touchdown en la primera mitad de los cuatro partidos que llegamos otra buen dato era 41 a 6 creo que era el resultado de las primeras partes de los Niners a ver es una es una super buena noticia haber dejado en lo que has dejado a nivel de anotación a un equipo como los Rams sobre todo porque tienen una ofensiva que que tienen galones tienen jugadores para para tirar o sea tienen mucha calidad ahí pero sobre todo yo creo que no por decir que es más de mérito de los Rams porque no no creo que sea eso pero es que es un poco raro que le haya pasado esto a los Rams es decir lo que decía es que no se encontraba en ataque y en defensa pues igual destacaría yo creo más la defensa de los Rams sobre su ataque pero pero mínimamente es decir la defensa tampoco para lo que nos tenían acostumbrados al menos falló ahí algo veis que este año y ahora un poco un debate pero creéis que este año es una de las ligas que está más igualadas de la de los últimos años este año en concreto en que hay equipos que bueno yo creo que no hay un mal equipo obviamente tenemos a Texans si los Texans si queréis decir pero los otros equipos yo que sé los Jets los Jaguars quizá los Panthers también están un poco ahí en la cola pero los otros equipos al final están dando las campanadas y pese a Eagles están invictos yo lo digo ahora los Jaguars entran en playoff yo creo que también yo creo que no yo creo que también lo digo ya entran en playoff y no en la última jornada desesperada yo no veo a Jaguars un equipo de playoff por la división que tiene yo creo que yo te lo compro más al fin y al cabo llegas a playoff como llegas ha habido veces que ha llegado equipos con menos de 50% de victorias no hace mucho entonces yo los Jaguars los veo en playoff y fácil entre comillas lo de fácil entre bastantes comillas debería ser creo no fácil me refiero a que nada es fácil en la NFL llegar a playoff obviamente tópico tópico es que hoy no estás soltando tópicos hoy no estás soltando tópicos super bien yo creo que por la división no no creo que sea y por la conferencia es que me cuesta aún más de creer yo creo yo no ya lo digo no veo los Jaguars todavía todavía no todavía no pero yo lo digo o le doy el mérito incluso el demérito de los demás yo creo que es por la división que tienen que puede ser el Jaguars el primer el equipo del sitio 1 de la división que sería el cuarto al final si no los quieres poner bien yo creo que se va a llevar el sitio 3 o el 4 yo lo veo así pero de verdad ¿veis a los Jaguars quedando por encima de los Titans? sí es que me dan más buenas sensaciones los Jaguars a día de hoy que no Titans o Colt de hecho hemos dicho los Colts el entrenador está en la cuarta floja y Titans es que está Derrick Henry y a poco que parece el juego de carrera con Derrick Henry luego has pedido a Jim Brown Tannehill no está lúcido del todo entonces aunque sea pocas veces ha estado lúcido Tannehill lo digo yo que tengo una canosieta suya fue dejar los Dolphins y la lúcido le vino a la cabeza a ver la verdad fue dejar los Dolphins y fue el año que dieron la sorpresa histórica los Titans que llegaron hasta no mal pero no división al final de conferencia es que diría al final de conferencia me suena que al final de conferencia contra Chief puede ser y que perdieron no sé si en proa o bastante ajustado creo recordar pero sí, sí es verdad pues si no tengo nada más que decir del partido de los Niners que hace tiempo que no hablamos de ellos pasamos al de Londres y dejamos al final el de el de Alberto para que se desahogue bien como me he desahogado yo y más que nada este lo he escogido yo porque por ser partido de Londres que más de una vez hemos tenido aquí debates sobre si ampliar o no estos partidos en Europa por no hablar del equipo en Europa y es que hace unos años veíamos los partidos de Londres como bueno un partido que viene aquí modo pachanga los equipos llegan a última hora no se ajustan al Yerlac aún y sale el partido que sale pero viendo sobre todo los últimos partidos de la temporada pasada el Jaguars Dolphins por ejemplo y viendo cómo han empezado esta temporada que a lo mejor los tres que quedan son dignos de llevarse el premio a peor partido del siglo todo se ha dicho pero segundo partido consecutivo que acaba con un field goal en este caso un field goal fallado al palo con tensión que a ver dónde iba el rebote del palo fue doble ¿no? fue doble palo palo y larguero frente creo que creo que pusieron creo que la cuenta de NFL UK puso que 60.000 personas en el estadio a ver estaría lleno ¿no? sí el estadio Tottenham no es que sea de los más grandes entonces yo creo que es 60.000 no me acuerdo la cifra pero es que mientras habláis es una muy buena entrada y muy buen ambiente y llenas el estadio y ofreces espectáculo como podrías ofrecer en Estados Unidos y es muy bueno para la NFL en Europa casi 63.000 la capacidad del Tottenham Stadium o sea que sería llenazo por poquísimo al final yo creo que fue un poco al hilo de lo que decíamos antes creo que Fema es un partidazo que no dos equipazos lo que sí que es lo que quizás a priori el cartel este año llevamos poco pero unos Saints que están entre luces y sombras con Winston en ataque tienen mejor defensa que ataque al final también un poco retomándoles de lo de antes la fiscina se genera con el ataque y luego los Vikings que sí que es un equipo que va 3-1 pero que tiene un quarterback que también claros y oscuros creo que a priori que ha sido uno de los partidos que quizás se llama menos la atención por quizás no tener una estrella o un equipazo contender por así decirlo más allá de Jefferson o de Cámara pero que luego al final en Londres se está demostrando que primero que el estadio se llena que hay afición y que luego que al final si se logra que al final eso no se puede hacer de ninguna manera pero que si se logra que los partidos tengan emoción hasta el final y que no sean un 41-7 pues es fantástico para NFL o sea ni escrito como hacen siempre ni escrito lo hubieran hecho mejor 60.632 personas en el estadio sí prácticamente y en Ocker bueno a ver y esas entradas que sobrarían bueno no vamos a meternos en el melón de las entradas de Moon y Chilondres y tal pero vas a ver el precio de esas entradas igual era normal que nos hubieran vendido de esas oye Mark sí que no tenemos el dato ahora pero yo estoy seguro que los partidos que se han jugado en Londres yo creo que la capacidad del 90% no debe bajar el partido que fuimos a ver a Wembley de Jaguars contra Texans había bastante calvas ¿qué tiene que ver con eso? con que no fuera bueno eso tiene que yo creo que los rivales los equipos ahí está a poco que pongas a un equipo más o menos con cara y ojos que además la NFL también sabe qué países algún equipo tiene más más afición o en qué los países de Europa que tienen más aficiones por ejemplo los Vikings pues sí que recuerdo que tienen más afición del norte como tradición de los vikingos y también alemanes y tal igual y los Saints que es un equipo también tradicional pues tiene más afición que no se llevas a los Jets y a los Golds por el CT2 pero bueno al fin y al cabo también te digo el año pasado el Jaguars Dolphins los equipos en los que eran los Dolphins no sé si estaban en la racha buena temporada o en la mala eso Alberto me lo podrá decir mejor pero los Jaguars eran el equipo que era y el estadio se llenó estábamos en o sea ese partido si no recuerdo mal igual me lo estoy inventando pero fue parte de la mala racha porque creo que los partidos fueron prácticamente todos en la mala racha y luego el último creo que recordad que fue el que nos dejó fuera de peos pero ya teníamos demostrado que no éramos mal equipo es decir no parecíamos unos maulas todavía pero sobre el papel sobre el papel sobre el papel veías un Jaguars Dolphins y no ves motivo de lleno bueno a ver quiero decir tienes a unos Dolphins eran los Dolphins como pintábamos la temporada pasada y unos Jaguars que te venden lo que te venden el Loth pero es que decir tampoco es tan razonable que hubiera muy de esto pero bueno a ver aún así no se puede tener siempre el 100% ¿sabes? o el 90% y muchísimos es decir no no estoy diciendo que el estadio se llenó que para ese partido el estadio se llenó por eso digo que sobre el papel no es un partido que tú digas que va a atraer a mucha gente y últimamente los partidos se están llenando los estadios en Londres yo sí me creería que llenase bastante gente o sea lo que estamos hablando los Jaguars venden en Londres lo que venden y los Dolphins no están tan mal venden lo que venden porque es el equipo que va cada año por eso sí 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 pero bueno al final es una razón y no es que vendan no es que vendan más sino que se hace vender la idea de que es el equipo de Londres London Jaguars London Jaguars London Jaguars yo creo aunque Mark vaya aunque Mark piense que yo pienso lo contrario porque siempre que debatimos sobre estas cosas concretamente me intenta sacar de contexto las cosas que digo y esto es así Mark díate todo lo que quieras pensar y no lo puede corroborar está todo grabado a mí me parece que es un puntazo que haya sido semejante partido en Londres dos equipazos es que yo ya lo pensaba o sea tanto el de Munich como este de Londres dos partidazos fuera de Estados Unidos y en parte me sabe mal que sean fuera de Estados Unidos porque no son con las aficiones locales de cada uno pero es algo bueno y para los NFL International Games o International Series o como le llamen es una nota muy positiva fue un partidazo lo que digo es que lo que he dicho antes quedan dos equipazos y creo que es que no veo del todo justo que los Saints lleven el 1-3 que llevan en su casillero ahora mismo y creo que a pesar de de las tres derrotas que han tenido que empezaron bien bueno hablando por poco pero ahora han tenido tres derrotas creo que a pesar de eso deberían recomponerse y acabar siendo un buen equipo porque tienen armas para ello y aún así los Vikings también la parte positiva que que tiraron bien tiraron Justin Jefferson es un bicho Dalvin Cook es otro bicho y tiene buena plantilla y buenas defensas los dos también me parece si no me equivoco el siguiente partido de Londres es este domingo es lo que estoy mirando ahora y sobre el papel ahora mismo es un buen partido porque están los Giants que bueno al fin y al cabo están si no me equivoco la parte alta de su conferencia 3 a 1 contra unos Packers que no están modo modo Packers como diríamos de modo equipo favorito con lo cual además este partido este partido será otro que estará lleno también porque la Janda quiere ver a Rodgers es el único equipo que faltaba por ir a Londres estaba clarísimo que ese partido se iba a llenar no tenía dudas y yo creo además que quien lo compró el año pasado puede pensar esto será un baile de Packers por este año pues yo creo que habrá partido y el siguiente ya sería el de los Jaguars que jugarán en Wembley ya como equipo local que también ese equipo ya de que van a un estado distinto a los demás equipos y aparte tema acreditación lo lleva el propio equipo no la NFL que es algo que me he dado cuenta pidiéndolas últimamente que es curioso que sí que están solo London Jaguars y Alberto Vett haciendo la idea que poco a poco van a estar más partidos ahí partidos yo no tengo un problema que los muden tampoco tengo un problema no es algo que me afecte estepitosamente a mi día a día pero bueno no lo vería tan bien como vosotros vamos a dejarlo ahí o crear una división ya está hemos hablado mucho pero bueno si no crear una división ya serán los London X los Berlín los París y los Barcelona los Barcelona yo diría los Barcelona Dragon's y los MET directamente en él o que muden toda la LF que la muden toda la NFL y tenemos ahí 60 equipos ya lo vería bien y ya para acabar el último partido que más que por el partido que fue creo que Alberto quiere comentar cositas yo lo hablaría por el tema de la polémica de la conmoción cerebral que sufrió Tua una imagen horrible de ver con las manos agarrotadas después del golpe se ha abierto una investigación por parte de la NFL y la asociación de jugadores de la NFL que sacaron un comunicado diciendo que no encontraron errores en la aplicación del protocolo pero admiten que el protocolo hay que cambiarlo con lo cual es un poco de bueno entonces algún error habrá así que cambiarlo contraproducente y hoy ha salido la noticia que tanto NFL como la asociación de jugadores entrevistará a Tua por el tema por ser parte de la investigación Alberto tú mismo bueno de esto no quiero comentar mucho porque si os soy sincero no he leído o sea no he leído los artículos o sea sí que me he enterado de esto que acabas de decir Mar me había enterado había leído algunas cosillas muy por encima pero no suelo hacer de esto de leerme los artículos a ver qué hablan y tal entonces se ha perdido se han ido han muerto ahora no he sido yo el que ha hablado ¿eh Mark? no no ha sido el propio el propio ordenador la cosa que acabo de colocar seguimos en directo ah ahí estamos sí 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 ha sido Discord que ha decidido actualizarse bueno lo que iba a comentar lo que iba a comentar que aparte de eso sin querer meterme mucho en la polémica y tal decir que me parece una gran pérdida obviamente para los Dolphins Tua se vio en el propio partido aunque Jacobi Brissett o sea estoy confundiendo a mi quarterback titular ahora mismo no sé por qué más se lo voy a decir Jacobi Brissett Briss Water es que Briss 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 Water me sorprendió igual no gratamente pero bueno para bien un poco lo que le vi es verdad que o sea los Dolphins estuvimos ahí aguantando más o menos es verdad que la secundaria de los Dolphins yo creo que fue algo que nos falló incluso la defensive line pusimos en presión es verdad que pusimos bastante en presión a Joe Barrow es decir estos datos las pressures creo que le llaman ¿no? en la estadística avanzada y todo esto debieron de ser bastante buenas para los Dolphins pero habla mal de la secundaria que a pesar de haber estado constantemente presionando bastante a Barrow encontró a T. Higgins bastante bien a Chase si no recuerdo mal igual no tanto como lo habitual pero T. Higgins sí que nos hizo varios hijos la verdad incluso Tyler Boyd también creo recordar que nos lo hizo bien el juego de carrera lo supimos para más o menos bien bueno hubo varias veces que les paramos terceros pero bueno me acabo de ir un poco del tema pero bueno buena defensa de Miami pero esa nota un poco negativa yo creo de la secundaria que ahí hay que ajustar algunas cosillas y el ataque fue que bueno o sea íbamos aguantando bien el partido y tal Terry Bridgewater en principio de momento pues lo iba haciendo bien hasta que llega una interceptación interceptación ¿vale? interceptación que sufre que es bastante clave y bueno y bueno luego ya al final del partido pues que bueno que yo creo que con tu otro gallo hubiera cantado pero bueno es lo que hay es el deporte y más el fútbol americano con todo esto de las concussions y todo esto que bueno las lesiones son las lesiones es algo inevitable en el sentido de que siempre va a haber algo siempre van a estar ahí y es lo que hay es lo que hay o sea no creo que sea tampoco algo muy negativo para los Dolphins este partido esta derrota pero bueno sabe mal sabe mal porque te jodes principalmente por tu A y seguro porque es un partido que no es que aunque perdimos de al final fueron 13 ¿no? 15-28 o 15-20 no tengo aquí 27-15 15-27 con los 12 no es tanta diferencia pero bueno es un partido que se podría haber tenido ahí y podríamos haber ganado pero bueno hay que hablar bien de los Bengals de los Bengals tienen un ataque espectacular Joe Barro me parece que estaba muy bien Tijígins es espectacular aunque se mire siempre a Yamarchis como el primer receptor Tijígins no voy a decir que actúa en la sombra porque no si alguien no le conoce a Tijígins está un poco perdido al menos en cuanto a los Bengals pero bueno muy buen equipo los Bengals también hay que decirlo yo sabía bueno en primer lugar todo el partido que más que el resultado al final lo que ha trascendido es toda la polémica relativa a la concursión al protocolo a cómo está tú al médico al alumno al protocolo otra vez creo que tú hay que hacer una rueda de prensa hoy para comentar las cosas me ha llegado antes una notificación sobre eso pero no sé al final cuál es su estado o sea no sé si va a poder jugar esta semana está puesto como out para el siguiente partido para esta semana lo dudo mucho está confirmado el estatus es de out eso los jugadores que están out 100% confirmado puede ser que los tengan que confirmar el jueves o algo así me quiere sonar si juegan en domingo una vez están en out no los colocan en doubtful ni en questionable ni nada si ya está en out se queda en out luego sé que los questionables y tal los suelen decidir casi a última hora y tal pero no sé por qué me quiere sonar que los jueves o los viernes igual lo han adelantado o algo o igual me lo acabo de inventar yo pero que tenían que mandar cada equipo una lista con este está fuera 100% este questionable ya iremos viendo y tal pues sin más que añadir voy a modificar un poquito la previa teníamos ahora la escaleta perdón teníamos en las band downs que os parece si volvamos a hacerlo de héroes y villanos de la de la jornada como hicimos la semana pasada para cambiarlo así ahora te pilla a ti de sorpresa Guillem ya que no lo hiciste la semana pasada entonces si alguno tiene ya quiere empezar con su héroe o villano tú mismo yo sí yo mismo bueno dale que a ti te pilla más yo yo salto con con mi héroe además es una estadística que estaba leyendo antes en su momento de que le echó pantallazo pero mi héroe es Gino Smith no porque sea de Seahawks sino porque ahora mismo que también pero es el con un 77 con 3% de porcentaje de completos es el mejor jugador de la historia que tiene mejor porcentaje de completar pases de los 4 primeros para mí este es un héroe inesperado totalmente pero es una estadística que pone aún en valor de hecho incluso había esta mañana un artículo en The Athletic que decía si podía llegar a ser el Gino Smith se le pide la temporada sí ahora mismo yo voy a ir con el villano que lo tengo más claro me cuelo a ti Alberto y es la NFL y es por el tema que estamos hablando ahora otra vez más otra polémica más sobre los golpes en la cabeza a los jugadores la NFL ha sufrido un montón sobre el tema de las conmociones estaba buscando formas de reducirlas porque es un problema grave para los jugadores cuando va a avanzar cuando se hacen mayores sobre todo cuando se retiran y es volver a empezar volver otra vez a tener que mejorar el protocolo porque el protocolo está mal tal y como han dicho ellos mismos y es la pescadilla se muerde la cola porque no salen de la polémica de los temas como en cien cerebrales cerebrales la cola contigo sí, sí, sí no, y a ver y se lleva muchísimo tiempo como dices Marga hablando de esto hay hasta una película de Hollywood sí, sí, sí es que es un problema largo además va a dar que hablar va a dar que estudiar y es un tema súper complejo yo por hablarlo un poco mi villano y luego cambiarlo mi villano serían voy a decir los Ravens que era una cosa que quería comentar por eso lo he dicho antes porque de las dos derrotas que han tenido si no recuerdo mal en las dos han desechado por así decir una bueno una un liderato es que eso una ventaja de bastantes puntos no sé si en los dos era de 21 bueno de 21 imposible porque me llegaron a anotar 21 pero de unos cuantos puntos en este 24 y 17 creo el de Miami fue 21 no sé si fue 21 era 21 arriba 21 arriba eso al entrar en el último cuarto o casi en el tercero último cuarto sí al entrar en el último cuarto y y en este caso también o sea empezaron muy bien pero luego al final se les vino la la remontada y es verdad que los Bills son son un buen equipo o sea es decir son los Bills como me gusta decir los X son los X pero los Bills son un buen equipo pero teniendo ese tipo de ventaja ese tipo de ventaja ese margen de ventaja es duro que hayas que lo hayas tirado por la borda pero bueno y mi héroe pues te voy a decir Mahomes porque ha tenido la jugada de la que todo el mundo está hablando ese pase así un poco soltado muy rápido y tal que yo lo vi lo vi sigo sin saber como fue capaz de salir de la mandosa de la pilota porque parece que no hace es que cuando lo vi en directo era lo que iba a comentar cuando lo vi en directo tuve que ver la repetición la repetición se ve bien en directo no sé si es porque alguien le mete el brazo ahí y no se ve bien pero es como que sale inmediatamente como no sé es súper raro pero es un pedazo de pase es un sí algo así súper rápido pero vamos que es otra genialidad más de Patrick Mahomes de Don Patrick Mahomes que pare era y y bueno y es que es Mahomes es que me gusta mucho ese jugador y bueno lo que va a ver también es un poco una pijada pero joder al final es un touchdown que te sale un poco de la nada de una jugada más larga de lo normal y mira tiene el jugador se la pasa como puede rápido para la pilla más 6 Guillem tu villano mi villano no me lo he preparado y no lo tenía preparado estaba pensando en alguna jugada un jugador de algún entrenador pero creo que el que has dicho tú y siendo esta jornada en concreto es el más acertado el tema de las concursions de los protocolos de las repercusiones que tiene a largo plazo los golpes en la cabeza y más en un deporte como este creo que vale la pena mencionarlo hoy como el villano de esta jornada porque es una cosa que no es bueno verlo te queda el cuerpo frío en directo en las jugadas ya luego muchos jugadores que tienen problemas en la cabeza con los golpes a medio o largo plazo incluso a corto si no se lo pregunten a Antonio Brown y bueno pues simplemente pues que el protocolo se corrija no a ver en fin lo que han dicho que si si decían que no encontraba ninguna falla pero que hay que remodelarlo algo pasa ahí algo falla y acabo yo voy a barrer para casa pero aparte os va a sorprender mi héroe y vais a decir pero que coño está diciendo este Garópolo Garópolo me vuelvo loco me vuelvo loco y me explico como he dicho antes ha jugado decentemente normal es decir un 5 o 6 diríamos pero no hay que olvidar que es un jugador que no ha entrenado nada que no ha estado en los entrenamientos del equipo porque estaba más pendiente de renovar su contrato barra salirse de los Niners que de esta temporada se ha encontrado de golpe sino titular en la tercera jornada cuando él no se lo esperaba y está jugando decentemente que sí que tuvo los problemas que tuvo la semana pasada contra los Washington y esa pelea como he dicho en en el banquillo pero oye se está adaptando bien yo creo que a el Garópolo no nos engañemos pero poco a poco yo creo que va a ir no volviendo a ser un buen jugador porque nunca lo ha sido pero sí al Garópolo que espera la gran mayoría de analistas de los 49ers por añadir una cosa habíamos pensado igual en hacer una sección que igual no va a ser porque vamos un poco justillos el tiempo vamos a hacerlo rápido era bueno para otra semana y así eso ya la de rediseñamos lo que voy a decir rediseñaremos lo que voy a decir es para mí añadir otro héroe que para mí aunque no sea ni un equipo ni jugador ni nada que para mí son los cascos de los uniformes no sé si visteis que los Saints esta semana yo creo que era que anunciaban el bueno que estrenaban el nuevo casco ese negro y yo lo vi sabiendo el partido vi algunas imágenes y tal y me parece que es precioso y quiero reivindicar más que nada más que los cascos como dan los uniformes los cascos que sean de color diferente a la equipación porque al igual que en el partido de los Saints me parece que ese uniforme quedaba increíble con la pedazo de equipación que es de los Saints combinado muy bien con todo el uniforme y con ese casco de un color que no es que se note muchísimo en esa equipación teníamos en ese mismo partido a los Vikings que vestían todo de molado y aunque la camiseta de los Vikings es una camiseta que me gusta muchísimo y el casco por separado también es un casco guay me parece que todo del mismo color no me gusta mucho no sé si ahí ya tiene que ver esto de que imagino que tendrán que tener pantalones que se diferencien bien de color la camiseta como tal también el casco entiendo que también pero sobre todo tenemos el ejemplo muy claro con los Bengals cuando van de naranja y llevan ese casco negro con las rayas esas del tigre de Bengala naranjas o con los propios Niners cuando van con la equipación con la camiseta roja los pantalones blancos y el casco dorado que me parece también precioso creo que estos tres ejemplos son claros de algo que habría que intentar rediseñar diseñar mejor dicho o implementar para todos los equipos porque de verdad me parece precioso y es súper agradable además de verlo en la tele o sea ves cuando ves un uniforme bonito dices joder me parece que ganen los Sims pues como dices de justo de tiempo que a ver sinceramente para la gente cuando se están viendo lo de justo de tiempo es más cosa suya que no algo sí tú ya tú ya dices que no algo acordar pero bueno ya que ya que viene por aquí tiene que cenar aún el pobre el niño que no cenar mañana tiene clase bueno no mañana no pero vengo de clase yo tampoco tengo clase mañana me cosa es día de fiesta el caso es la previa en vez de decir todos los partidos si queréis decirme cada uno un partido clave de esta jornada o un par podemos decir rápidamente todos hombre es que me vas a tener que hacer buscarlos pensé que los había buscado ya ya los digo yo hombre los tengo los tengo los tengo ya bueno los tenemos los tres venga los decimos venga uno cada uno Alberto uno cada uno va empiezo yo los Colts contra los Broncos los Colts en Denver Guillem los Giants contra los Grimmie Packers el partido que hablábamos ahora en el estadio de la Torre de Humphorsburg en London a las 7 el domingo Buffalo Bills contra Pittsburgh Stevers los Dolphins que visitarán en New Jersey a los Jets claro que te ha sido no te hice mi orden que yo no no y me acabo de perder ya sigo yo los Chargers que visitarán a los Brown ese si lo tenía ya ahora vale ese buen partido me parece los Biers contra los Vikings también ojito ese luego divisional Lion of Spades Seahawks Saints me parece muy interesante muy interesante otra victoria otra victoria correcto Falcons Bucks Buccaneers Titans Commanders Exxans Jaguars para mi partido de la siesta no ojito porque los Jaguars van a ganar tengo aquí a los aficionados de los Jaguars Niners Panthers que aquí involucra a uno de nuestros queridos colaboradores colaboradores no que colaboradores presentadores del programa colaboradores de vosotros creador diseñador rey del programa según mi currículum soy editor presentador y productor partido por cierto partido por cierto de las 10 y 5 el primero del segundo turno correcto a las 10 y 25 nunca he entendido la verdad por qué estos 20 minutos es para enlazar es para enlazar porque si ya pero por los todos hay 5 o todos hay 25 no porque entonces no llegas hasta el final de la jornada del horario que tienen ellos televisivamente contratado para la NFL porque si todos los partidos de las 7 imagínate son partidos rápidos normalmente acaban a las 10 10 y 4 entonces teniendo ese partido de las 15 ya puedes empezar a enlazar aunque sea solo uno hasta la 10 y 25 este de las 15 te acabará a la 1 o así y los otros te llegan hasta la 1 y media que es cuando acaba el contrato televisivo vale ostras este interesante dato el de y 25 para empalmar como bien ha comentado Mark bueno no en realidad el de empalmar es el otro Cowboys Rams también me parece bastante interesante por rachas de equipos también a las 10 y 25 Eagles Cardinals también bastante interesante todo se ha dicho mira voy aquí voy a añadir una cosa y es que voy a adelantaros spoiler vale los cardíacos van a ganar este partido van a quitarles el invicto a los Eagles luego tenemos como Sunday Night Football Bengals Ravens también otro partido hay muchos partidos entre Sunday 2 y 20 de la madrugada a las 2 y 20 de la madrugada y en este caso 5 minutos antes pero 24 horas después en el Monday Night Football entonces si son 5 minutos antes no son 24 horas después son 23 horas y 25 minutos 5 minutos antes y 24 horas después creo que no he fallado en el poco te gusta darme la razón aun cuando sabes que la tengo Raider Steve para acabar la jornada me parece también bastante buen partido y para acabar el podcast para seguir enlazando Guillem nos tiene preparado ese esa sorpresa súper original para nada copiada para nada inspirada en otros podcasts para nada nunca ha visto en televisión que es es que Mark esto es un programa de deportes es decir de fútbol americano es decir de los Dolphins es decir de Tuba es decir de Tuba ¿de qué se trata Guillem? el quiz el quiz de la NFL vamos a ver cómo lo enlazamos para siguientes programas emisiones directos pero vaya yo he preparado este para esta para esta semana y a ver muy fácil y sencillo va a tener tres rondas y luego cortitas y luego va a tener el punto y la pregunta de la estrella entonces podemos hacerlo de dos maneras la forma difícil que es yo os lanzo la pregunta y vosotros me decís el equipo el jugador o la estadística que sea pero sin tener opciones y la segunda posibilidad que es yo os doy tres opciones y vosotros os lanzáis por mucho que me guste a mí lo difícil yo votaría por las opciones vamos a hacer como cuando hay que hablar damos mus y vamos a hacer lo fácil vale pues vamos a ver yo lanzaría una pregunta es lo que te iba a preguntar es una pregunta para mí otra para Alberto o es una pregunta al aire y el primero que levante la mano ronda uno pregunta para ti mismo te la lanzo si la contestas punto para ti si no la sabes Alberto puede responder si la aciertas tú primero ganas un punto si la acierta el que rebota medio punto vale vale porque juego con el 50-50 vale pues vamos a empezar venga vamos con la fácil o con la sociedad hay tres rondas que van subiendo también en dificultad pero vamos con es que poca broma vamos a acabar 0-0 poca broma de verdad no está para nada inspirado en ningún otro podcast vamos a ver venga va Mark el jugador con más intercepciones hasta lo que llevamos de temporada vale te voy a lanzar interceptaciones te voy a lanzar tres nombres uno es James Winston otro es Baker Mayfield y otro es Matthew Stafford voy a ir con Winston ya que es el jugador que más intercepción ha tenido nunca pero sé que no es no es Winston rebote más Alberto pues yo iba a decir Winston nosotros era Mayfield y Stafford Mayfield y Stafford voy a decir Stafford que sería algo que sorprendería y seguramente lo hayas cogido porque sorprendería bueno field goal que es el rebote field goal field goal y palo field goal Stafford lleva seis intercepciones con las interceptaciones es el es el jugador que el quarterback que lleva más interceptaciones y luego están McRyan con cinco y Winston con cinco también empatados bueno tampoco yo estaba muy lejos yo en primeras también habría dicho vamos con estoy haciendo la chorreta aquí vamos con pregunta para Alberto que tendrá turno de rebote es el jugador con menos intercepciones Russell Wilson Justin Herbert o Cooper Rush de Dallas Cowboys un jugador con menos intercepciones intercepciones voy a decir Russell Wilson rebote para Marcos ¿cuáles serán? Russell Wilson no por Wilson ya no lo voy a decir Justin Herbert y Cooper Rush Cooper Rush touchdown en este caso no solo lo he interceptado ninguna vez a Cooper Rush en lo que llevamos de temporada o sea aún no ha sido interceptado Cooper Rush tanto medio punto para Mark medio medio 0,5 contra 0,5 vale segunda ronda para la próxima semana ya que esto es modo NFL quien acierta la primera son 6 puntos y el otro 3 un film está bien bueno podemos hacerlo así pues vais 3 a 3 vale vamos a ver vamos a equipos te pregunto a ti Mark el equipo que ha hecho menos yardas en lo que llevamos de temporada te doy 3 opciones los Houston Texans no sé por qué pensaba que iba a ser una opción los Washington Commanders o los Carolina Panthers voy a llegar a los Commanders no rebote para Alberto voy a decir los Panthers solo porque antes de decir las opciones pensaba que iba a ser uno de de las 3 opciones seguro se me alegra la cara cuando lo has dicho igual no son pero Phil Ball dos puntos para Alberto son los Panthers con 1049 yardas son las que han hecho el segundo y tercer peor equipo en yardas son los Bears y los Steelers es que a ver me cuadraba porque los Panthers al final yo creo que su fuente principal de yardas es McAfee y siendo de carrera no es el único equipo obviamente pero si me lo podía temer a ver seamos sinceros era o Commanders o Panthers porque la psicología que está usando Guillem no podían ser los Texans ya la verdad lo está haciendo muy bien lo está jugando mucho con nosotros bueno vamos vamos a probar ahora tres rondas con esta podría ganar ya incluso no porque si en la última ronda falla yo acepto la mía después hay desempate hay la estrella después pregunta para Alberto el equipo el equipo que ha hecho más yardas hasta que la lleva hasta lo que llevamos de temporada tres equipos otra vez Detroit Lions New York Jets o sea el Seahawks Seahawks no va a ser porque si ya me has hecho la de la de que no fuera Wilson antes no va a ser ¿me habías dicho Jets y Detroit Lions y New York Jets voy a tirar por lo de este fin de semana por el por el partido que fue bueno es que por esa razón también podría ser voy a decir Lions Los Lions es el equipo que ha hecho más yardas esta temporada con 1747 y el segundo equipo que lleva más yardas son los Eagles con 1742 de hecho principalmente por el partido esta vez de este fin de semana es lo que voy a decir de esas 1700 700 son el partido contra los Seahawks de hecho por eso por eso he puesto Lions y Seahawks Seahawks por esa misma razón hizo 555 yardas este partido solo 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 vale ronda 3 aquí ya os he complicado un poco la vida pero bueno vamos a a ver si la acertáis empezamos con Alberto ahora entonces que es el que lleva la ¿cuántas rondas son en total? es 3 se hacía las preguntas antes eso es una penalti eso es una penalización por no estar atento esta esta es la pregunta difícil es la primera pregunta de la tercera ronda es el jugador es para mí ¿no? para estar atento ¿no? no, no es para Alberto como va ganando el va ganando el 9-6 esta week 4 ¿cuál ha sido el jugador que más yardas aftercatch de la jornada ha hecho? ¿más yardas? aftercatch vale te doy 3 nombres T. Higgins Divo Samuel o T. J. Hawkinson de los Lions estoy entre Samuel y T. Higgins diría que en los dos partidos o sea que en el total ha hecho más Samuel yo creo es que Higgins hizo más de recepción que de aftercatch voy a decir Tivo Samuel Samuel o Higgins Samuel fallado fallado y rebote para Mark que tiene o a Higgins ay perdón o a sí o a Higgins o a Higgins el de Lions por el de antes siguiendo el mismo pensamiento misma línea que antes porque hubo un partido con muchas yardas sí básicamente pues field goal completo para para Mark vale me saca 6 6 puntos ahora Hawkinson hizo una recepción de 81 yardas 6 fueron de la recepción y el resto de las yards aftercatch o sea vais empatados a 9 si no me equivoco no estoy contándolo bien pero no le saco yo 6 yo lo que diga el comisionado la íbamos no porque antes ha terminado él o sea Mark después de la segunda ronda yo le sacaba 9 de dónde estás a casa ahora de dónde estás a casa 9 porque en la segunda de la primera íbamos empatados en la segunda yo he aceptado tanto la mía la primera como la tuya de rebote o sea es decir 6 más 3 y en esta última así es verdad es que no tienes ninguna de la segunda me acaba recordando 3 que sí que sí que sí que a mí no me pilláis que a mí no me pilláis si acerta Mark lleva 3 habrá desempate habrá el safety pues turno para ti Mark cuál ha sido el jugador que más rápido ha llevado o ha cargado el balón o sea el jugador que ha ido más rápido con el balón en las manos está wing 4 y te doy las 3 opciones Rashad Penny touchdown que hizo en el partido contra los Lions Alanoa Ufanga defensive back de los Niners que interceptó ayer a Stafford o Tariq Bullen que interceptó también en este caso el partido de los Seahawks y los Lions al Jared Goff pues no tengo ni idea qué quieres que te diga solo faltaba que lo supieras voy por Ufanga voy por el de los Niners pero básicamente porque casi se le cae la pelota para coger la velocidad que iba tiras hacia casa sí, tiras de casa obviamente te queda Rashad Penny que hizo un touchdown de 41 yardas de carrera y luego Tariq Bullen el defensive backs cornerback que hizo un touchdown de 40 yardas cuál corrió más rápido voy a decir la segunda porque Rashad Penny es verdad que fue increíble pero bueno voy a decir la segunda yo creo hay más margen yo creo para coger velocidad punta es que la velocidad punta se coge al principio son los primeros metros no estás en la aceleración todavía bueno la respuesta bien después la velocidad máxima va bajando por el cansancio no me ha quedado claro si has elegido a Bullen o a Penny el de la interceptación era sí vale es correcto es Tariq Bullen es Mark es Mark a 34 34 kilómetros por hora si es un touchdown de carrera la velocidad era por despistarte es por tírate la bala vale ya era la estrella no este es empate pues lo tengo bien parada así que lo hacemos igualmente os ruego de lanzar la pregunta esta es también os lanzo la pregunta vale lanzo la pregunta al aire no hay opciones yo os daré una pregunta y que tal que lo diga lo dice uno si no hay rebote si no lo sabéis pues a la mierda vale venga ¿cuál es esta temporada la camiseta la camiseta más vendida en Estados Unidos de la NFL de la jugadora más vendida Jaguars voy a decir la de hay que decir jugador pero sabes yo de hecho agradecería a jugador yo 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 soy jugador también me la voy a tirar Rams Cooper Cup o Wilson sí hombre ojo ¿queréis una segunda ronda de intentos? ah pero tampoco Wilson y me no ni Cup ni Wilson eso tú ya te has jugado mal por eso te puedo tirar una pequeña pista que ya no nos jugamos nada es sorprendente nada nada tira tener en cuenta como va la liga es decir Brady pero no va a ser tener en cuenta como va la liga o sea ¿qué equipo estás revelándose pues Dolphins o Eagles tú Jalen Harts Jalen Harts Jalen Harts Jalen Harts la canecita de Jalen Harts es la más vendida hasta que llegamos hasta pero bueno sí 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 me lo puedo creer me lo puedo creer no sé en qué estadísticas no sé en base a dónde han sido las compras no hombre los de los Eagles que llevan 80 años sin poder comprarse la camiseta de su equipo pues mira ahora aprovechan que va mínimamente bien ahora está bien bueno por los Eagles lo he dicho ha ganado Alberto el primer quiz en NFL ya veremos cómo lo hacemos en los próximos episodios ya lo digo yo el siguiente semana se encarga Alberto y el reto me parece bueno pues horita y media ¿qué te parece Alberto? bueno conociéndonos esto es muy corto me ha parecido bien me ha parecido bien me ha parecido bien ha estado bien yo creo esta semana hemos innovado con formatos y yo creo que ha quedado bastante dinámico entretenido y guay vamos a ver si para la semana que viene puedo también retocar lo que es todo esto añadir cositas mejorar el el logo que bueno que mejorar el logo es que Guillem le quita el fondo básicamente y y añadimos algún que otro efecto más si es que tengo tiempo claro así que nos vemos nos emplazamos me encanta esa palabra a la semana que viene o martes o miércoles como estamos haciendo últimamente que paséis buena semana tanto vosotros como la gente que nos está viendo y esperando para meterse en la ride para ver FIFA 23 así que nos vemos la semana que viene disfrutad de la semana no sufras mucho Guillem ganamos a los Saints y Alberto tú sigue a lo tuyo cara sin quarterback volvéis a vuestra a vuestra vida natural venga buena noche muy bien buena noche ¿sabes? ¿sabes?